Buenos días desde Galicia. Hemos venido a unas pozas que espero que estén muy guapas y que se puedan saltar. Con vuestro favorito del blog, Beltrán. ¿Qué tal? Ahí presente. Aquí estamos de vuelta, en Tenerife. Fue el ganador de la competición King of the Boat que hicimos en Maldivas. Tono, me debes una llamada, ¿eh? Tono, te están llamando. Si ves esto, ya sabes. Y tenemos también presente desde Tenerife a Javi. Vamos a buscar arriba de este río a ver si encontramos pozas guapas. Parkour, parkour. ¡Ah! Lo he conseguido. ¡Lo he conseguido! Hemos llegado a la primera poza. ¿Qué tenemos ahí? ¿Cuántos metritos? Cuatro. Un cuatro, ¿no? No son más de cuatro. Cuatro. Vamos a por ello. Para que la gente entienda por qué Beltrán no acaba de saltar. Ahora quiere ser director de cine. Bueno, es. Lleva mucho tiempo trabajando. Un poco fuera de casa. No lo voy a grabar. Está un poco oxidado. Los chicos de allí nos han enseñado un salto bastante más cocho. Y allá arriba está el salto. Vamos a ver si se hace o no se hace. Tenemos a Beltrán comprobando la profundidad con las gafas. Vamos para arriba. Chicos, os enseño el salto. No sé si se aprecia bien, pero a mí estas mierdas no me molan ni un pelo. Hoy voy a ser vuestro firmer. Yo no lo veo para nada fiable, ¿eh? Claro, vamos a intentarlo. Yo creo que lo voy a intentar, ¿eh? Yo voy a bajar andando. ¡Joder! Ven, ven aquí. No lo hagáis en vuestras casas. Prefiero volver a picarme con las zarzas para bajar. ¡Uf! ¡Qué va a ver tijera! ¡Qué va a ver tijera! ¡Qué va a ver tijera! ¡Ay, yo! ¡Buena! ¡Oh! 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 ¡Perfecto! ¡Dios! Cabales, estamos al norte de Galicia y vamos a hacer lo que es con suerte un plan muy guapo. No tenemos ni idea de si va a funcionar o no. Algo que siempre había querido hacer, vamos a surfear una ola de río. Me han dicho que no está funcionando, así que seguramente esto no salga. Vamos para allá. Después de una buena sudada, porque nos hemos equivocado, parece que estamos llegando. Pero habrá encontrado la bala. Hay espumita y si hay espumita yo creo que es... Hostia, pero parece muy pequeña, ¿eh? Oficialmente hemos llegado. Es un poco pequeña, como que no tiene verticalidad parece. Pero estando aquí lo tenemos que intentar. Voy a morir revolcado por esas rocas de ahí. Pero bueno, ¡a por todo! ¡Suscríbete al canal! Después de como dos horas intentándolo, tristemente, hemos fracasado. Lo peor es que sí parece surfeable, o sea, parece que te puedes poner de pie y conseguirlo. Estaba muy complicado. Ya habéis visto la última toma. Me he tumbado y he aguantado un rato ahí en bodyboard. Pero es que cuando llego allá al final, la energía de la ola se muere y no puedo hacer nada. Pero mañana hemos quedado con un colega que tiene barco y vamos a hacer cosas guapas. Nos vemos mañana. Amanece un nuevo día en Galicia. Mirad hacia dónde vamos. Al puerto. Al puerto del río Miño. Nos estamos recorriendo toda Galicia. No paramos de hacer horas y horas de coche. Puse un story de Instagram para que la gente me dijera planes. Y me dijeron un planazo. Javi ha seguido con nosotros porque su familia no lo responde. Su familia no me quiere y me ha adoptado. Javi vino de viajes de Tenerife con su familia y se cruzó con nosotros y básicamente lo raptamos. Y desde entonces está con nosotros. Te tengo que presentar para el vlog, tío. Antonio. ¿Qué tal? Encantado, tío. Vamos a darle caña. ¿Qué tenemos por ahí? Foil. Eléctrico. Y luego se puede hacer wake surf también, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, con eso, ¿no? Qué maravilla. Es la primera vez que lo montas. Sí, porque yo siempre suelo venir con alguien y lo monta él. Yo soy ingeniero. Ah, bueno, ya. Javi es técnico canario. No tengo ni idea de nada. Yo soy técnico canario en Foil. Me he dejado Foil en Canarias. ¿Haces Foil? Sí. Mi padre tiene un ETS de... Sí, no tengo ni idea de nada. Ah, joder, tío. Te habías emocionado. Sí, el que gane va para el agua. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. ¡Ay, Dios! Beltrán va al agua. Ahora vamos a hacer lo que de verdad teníamos ganas, yo creo. Sí, sí. Que es coger la ola del barco. De Beltrán pon solo la... Solo cuando se caiga, ¿vale? De Beltrán. Y a mí me pones todas las buenas. Gerard, pon la primera que me caerá así como un poco torpe y luego todo un montaje de los snaps que voy a hacer. Yo soy muy bueno, Gerard. A mí no me hace falta. Yo lo voy a hacer perfecto. No, 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 no. La primera vez no me salía nada bien y creo que es porque la ola estaba un poco pequeña. Ahora se han sentado estos dos atrás y la ola estaba mucho mejor. Buenos días. Os voy a enseñar la situación de cómo acampamos. Desayunito sano, como siempre. Beltrán meando. Después de lo de ayer no le queda energía al pobre. Javi. Buah, soy renta. Ha dicho todos los días que no le gustan las mañanas y que se cabrea, así que no lo voy a joder más. Pero ya lo he despertado. ¿Qué, Beltrán, cómo estás hoy? Precisamente. ¿Te doy la garganta? Sí. Iremos a la farmacia, Beltrán, iremos a la farmacia. ¿Y luego a surfear? Sí, sí, sí. Perfecto. Yo voy a desayunar. Día 3, por Alicia, camino a surfear. Estamos siendo creativos todo lo que se puede para buscar olas. Sí, básicamente. Estoy confiando que mañana haya, no sé, un poquito más. Hay olas muy pequeñas, así que tenemos unos longs que nos han prestado. Vamos a ver si rascamos algo. Se va a intentar, se va a encontrar, seguramente hay algo ahí. No sé. No sé. No sé. No sé. Agua cristalina, clase total, épico ¿no? Petrán está amando estas olas, Petrán las odia porque son muy pequeñas, pero está bonito. Nos hemos venido a la playa más bonita de Galicia a comer. ¿Qué tienes por ahí? Increíble, ¿eh? Dios, lo bonito que es no le hace justicia al sabor porque está muy malo. Día 3 comiendo como a Miquel. Le están saliendo unos gases increíbles. Hoy no estamos comiendo y estamos superviviendo. Sobreviviendo. Sobreviviendo, Petrán. Superviviendo. Supervivo, bro. Esto es una mezcla de todo lo que nadie quería comerse. Las alubias que a mí que no le gustan mucho, cherry, lechuga que quedaba y no se puede tirar comida. Todo se ve precioso. Eso es. He disfrutado del solecito gallego que nos ha hecho un tiempo buenísimo. Yo no sé si de verdad aquí llueve. Yo también estoy comiendo alubias. Y me voy a despedir. Me voy a despedir de vosotros, chicos. Hasta dentro de dos semanas. Ok. 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 Ok.